Hasta la una de la madrugada culminó el draft de la Liga Vancomer MX, que no entregó grandes movimientos, solo hicieron oficial los traspasos anunciados días antes. El equipo que mayor transferencias hizo fueron los tiros de la Universidad de Nuevo León, quienes adquirieron al delantero Ismael Sosa, proveniente de los Pumas, así como a Luis Rodríguez Uchaca, Miguel Herrera Quigua, Luis Quiñones y Francisco Mesa. Monterrey dio la campanada a llevarse de último momento a Alfonso Ponchizo González, proveniente de los rofineros del Atlas, Pagores de Chiapas, vendió a Silvio Romero a la América, así como a Viles Hurtados a Xolos de Tijuana, Jesús Escobosa, Brian Luzano, Luis Elquic Mendoza, Ejidio Arevalo, Javier Echolito Orozco y Liborio Sánchez, llegan a Jaguárez. Las chivas rayadas de Guadalajara confirmaron la llegada de Marco Buenegos y Francisco Gallito Vázquez y, asimismo, logró el fichaje de Néstor El Avión Calderón. Cabe destacar que los seleccionados podrán ser negociados 7 días después que terminen su participación internacional para MDM Deportes, Jair Toledón.